Donde ver Panamá vs Venezuela, un juegazo que está planificado para este martes 6 de febrero y que indudablemente capta la atención de muchísimas personas pues de antemano te recomiendo a que le des me gusta a este vídeo y comentes a qué país tú apoyas a Panamá o a Venezuela, qué país crees realmente que vaya a ganar este juegazo pues coméntalo por aquí abajito y además dime cuál es tu pronóstico con cuánta diferencia de carreras crees que vaya a ganar quien a quien pues tras este partido muchas personas se están preguntando a qué hora va a ser Panamá vs Venezuela, dónde se puede estar viendo y quién se pronostica que vaya a ganar pues ponte cómodo que todo esto y más vamos a conocerlo a continuación recuerda darle me gusta a este vídeo y suscribirte para estar informado de todo tenemos enfrente a un Panamá vs Venezuela que se darán con todo este martes 6 de febrero como parte de la jornada número 6 de la serie del Caribe el horario para ver este juego es para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a las 7 y media de la noche para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Miami, Estados Unidos a las 8 y media de la noche para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 9 y media de la noche para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 10 y media de la noche y en el caso de España a las 2 y media de la mañana este juego reúne a dos naciones que en algún momento estuvieron invictos en esta serie del Caribe sin embargo es de aclarar que se espera bastante de sí en ambas naciones tenemos a un Panamá que ha reflejado una muy buena imagen ante los demás equipos sin embargo ahora es que viene lo bueno para él y es que tenemos que ahora va a enfrentar a una Venezuela una potencia deportiva en el mundo del béisbol y después se va a enfrentar a República Dominicana obviamente que ya vienen los pesos pesados dicho esto es de aclarar que el pronóstico para este juego se estima que vaya a ser una victoria para Venezuela de al menos una diferencia mínima de una carrera en un juego que seguramente va a ser bastante apretado dicho esto en qué canal se puede estar viendo Panamá vs Venezuela pues este juego lo podrás estar sintonizando a través de la señal de ESPN Plus Simple TV, UVC, Benevisión, Televen, TVS Guapa Deportes, ESPN Deportes, Digital 15 y también por Sky Sports ahora dime tú qué opinas ¿Quién crees que vaya a ganar este juegazo? pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para que siempre estés enterado de todos estos juegos recuerda darle me gusta a este vídeo y suscribirte para estar informado de todo